30 historias bajo el suelo, a medio camino del infierno y sin salida. ¿Cuántos te han echado? 31 años. Están abiertos de entrar en la cámara, una cárcel privada de máxima seguridad dirigida por la corporación METE. John Brennick, el capitán más condecorado de la historia de los boinas negras. No tienes nada ni eres nadie. Controlaremos su comportamiento. Me temo que no te das cuenta de tu situación. Aquí no tienes dónde esconderte. Controlaremos sus pensamientos. Debemos mantener el balance de la población. Impadiremos sus sueños. Este es un proceso de pensamiento no autorizado. Qué sensible. No se tolerará la desobediencia. Lleva ahí tres días y nadie ha dorado cuatro. Será alimentado y programado para ser un humano más eficiente. Cuando los de mi raza sean mayoría, no habrá más superpoblación. Una prisión altamente tecnificada. ¿Quién ha provocado el incidente? Construida para soportar cualquier cosa. Lo averiguaremos. Excepto un hombre inocente. Nos iremos por la mañana. Activad los clones de asalto. Christopher Lambert, la fortaleza infernal. Cuando el castigo es el último crimen. Escaparse no será divertido. No, pero va a ser todo un viaje. Escaparse no era un users. ... ... ...